Amén, hermanos. Amén. La palabra dice que donde hay dos o tres en su nombre presentes, que ahí está Él, en medio de nosotros. Saben, hermanos, que no se puede cumplir nada para la obra de Dios sin la presencia y la unción del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que abre ojos, corazones, entendimiento, y yo sentí aquí el Espíritu dulce, porque así es el Espíritu Santo. Amén. Sin Él no vamos a entender nada, no vamos a poder hacer nada. Entonces, gloria a Dios que sentimos su presencia aquí y, pues, cumple con su promesa. El Señor cumple con sus promesas. Amén. Entonces, vamos a abrir este sermón hoy en Génesis 22. Lo vamos a tener en la pantalla, pero ahí también está la cita. El capítulo 22, del 1 al 19, voy a leer, porque se trata de esta historia en donde el Señor probó a Abraham. Vamos a leer la lectura y después vamos a empezar el sermón. Yo empecé la semana pasada, entonces realmente vamos a empezar del 4, pero quiero leer todo para tener el contexto. Así dice la palabra del Señor. Tiempo después, y mira, hermano, yo estoy usando una versión que se llama la nueva versión viviente. Lo he estudiado y está correcto, pero es una traducción moderna. Amén. Vamos a verlo y lo puedes comparar si estás, si tienes experiencia con nuestra versión, vas a ver que va todo de acuerdo. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moraya. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, encendió su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham usó la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, Jehová Jerí, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre para, o más bien como proverbio, en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendiciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga este servicio. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Le pedimos, Señor, que estés aquí presente entre nosotros para poder escuchar lo que nos tienes que decir. Pedimos, Señor, que a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, que sean nuestros corazones transformadas, que podamos salir de aquí diferente de cómo llegamos. Y que hemos llegado, Señor, con la intención de salir para poder compartir afuera a todos los que necesitan escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús, que tanto lo necesita el mundo. Úsanos, te pedimos, Señor. Bendíganos, te pedimos, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buen tomadas entre hermanos. Nada más menciono que el versículo uno nos dice que Dios robó la fe de Abraham. Es parte de lo que vimos la semana pasada. Pero quería empezar con ese concepto, porque todo lo que está sucediendo es porque es una prueba. No es una prueba para producir más fe en Abraham. Es una prueba para comprobar que existe fe. Porque ya son muchos años que el Señor y Abraham han estado juntos. Se supone, más o menos, mis calculaciones. Primero, cuando le llamó en Génesis 12, hasta que nació Isaac, eran 25 años. Los comentarios de los judíos dicen que es más bien que Isaac tenía más o menos 30 años. Entonces, son como 50 años en el cual andaba Abraham siguiendo al Señor. Es un buen tiempo para la experiencia, ¿no, hermanos? Y sabemos que a través de los años que el Señor probó a Abraham muchas veces y su fe ha estado creciendo, ¿no? Como maestro, que hago en mi tiempo durante la semana, cuando estamos enseñando un nuevo concepto o una unidad nueva, dependiendo del tema, llega el momento en donde después de enseñar, pues hay un examen, ¿no? A ver qué han aprendido y qué saben y cómo lo entienden y qué interpretación pudieran tener para después aplicarlo a sus vidas. El examen es importante, ¿no? Fíjense que hace unos años que estaba yo sintiendo unos dolores en mi pecho. Bueno, hace como 20 y tantos años, estaba yo estudiando en la universidad, tratando de sacar mi maestría. Y, híjole, qué presión. Y tenía más o menos unos, yo diría, 40 años. Pero empecé a sentir presión. Entonces, fui a ver a mi doctor, que es un amigo mío, era un alumno en una de mis clases de escuelas dominicanas. Entonces, fui a verlo a él como mi doctor, ya que teníamos confianza. Y le dije, mira, estoy sintiendo cosas raras aquí, como que no me siento bien. Entonces, me puso algunos cables ahí para medir y me hizo correr sobre el caminador, de esos que tienen en sus oficinas. Y me dice, no hay nada mal contigo. Estás en buenas condiciones. Y todo esto, ¿qué es? Bueno, yo creo que es la presión, estrés, ¿no? No, cálmate. Tómate un té de manzanilla o algo, ¿no? Lo que pasó ahí es que yo necesitaba un examen de corazón. Y es exactamente lo que pasó aquí con Abraham. Estoy apuntando aquí porque para mí la pantalla está aquí, no acá atrás. Ahí lo tengo. Lleguen momentos en nuestra vida, como cristianos, ya que hemos estado con el Señor un tiempo, que requiere un examen de corazón de usted. ¿Saben? Por eso vienen las pruebas. Por eso vienen las tribulaciones. Por eso vienen las tentaciones. Para probarnos, para hacer un examen de corazón. Y en este caso, el Señor sabe cómo va a responder, cómo va a actuar Abraham. El que lo necesita saber es Abraham, no el Señor. El Señor sabe lo que va a hacer Abraham o lo que no va a hacer. Y como hemos visto, muchos se molestan con la idea de sacrificio humano. Lo que estamos viendo aquí. El Señor está pidiendo a Abraham que renuncie a Isaac en sacrificio. Y para muchos, los que quieren criticar la Biblia, pero los que no lo han entendido bien o no han tenido un buen maestro para explicarlo, lo que no saben es que el Señor ya sabe que no lo va a hacer. Sabe que va a intentar hacerlo, pero no lo va a cumplir. El único sacrificio humano que le importa al Señor es la de Jesús. Pero Isaac es una figura de Jesús. En esta historia entre hijo y padre, corre paralela a la historia entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Tenemos aquí en figura lo que va a suceder con aquel sacrificio que Juan el Bautista reconoció cuando Jesús caminaba al lado del río Jordán y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Isaac es descendiente del Mesías. No olviden que en Génesis 12, igual que aquí, que el Señor había dicho a Abraham que entre tu descendencia será bendecida todas las naciones del mundo. Él no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Jesús, que un día vendrá a través de Israel, que de Israel es Jacob, que es hijo de Isaac, que es hijo de Abraham. Entonces entre las tribus Judá nace Jesús. Todo esto está señalando ese sacrificio, pero este es muy importante también porque es una persona que ama a su Hijo, pero también Dios ama a su Hijo. En este caso no fue sacrificado, pero en el caso del Padre Celestial, sí lo permitió que fuera sacrificado el Señor Jesús para la redención y la salvación del mundo. Si me entienden, corren dos historias de aquí. Bueno, vamos a empezar entonces con el versículo 4. Dice, al tercer día de viaje, ¿cuántos días viajaron? Con leña, cochillo y fuego en mano. Tres. En la mente de Abraham, imagínate, eran tres días largos para pensar en lo que Dios le ordenó que hiciera. Para él, Isaac está muerto ya. Por tres días. Imagínate ese viaje. Pensando lo que iba a hacer. Yo creo que es importante entender entonces que es una prueba suprema. Es una prueba en donde el Señor le pide que renuncie a Isaac, que entregue a Isaac y no me puedo imaginar qué tan difícil fue. Si somos padres, ¿lo entendemos? No es nada fácil lo que pide el Señor. Pero muchas veces, la prueba, la tentación, lo difícil que tú vives es prueba, es examen de tu corazón. Pero no para el Señor. es para que tú sepas dónde estás en tu relación con el Señor. Amén. Dice Santiago que la prueba de nuestra fe es como la de oro en el fuego. Para que salga sin qué? Impulidad. Que sea una fe pura. Para eso sirve. Entonces, vemos aquí que Abraham tal vez no comprende todo lo que Dios está pidiendo, es decir, todos los detalles de lo que Dios ha dicho que haga. Sin embargo, aunque no entiende, Abraham está dispuesto a seguir adelante con el sacrificio. Lo va a intentar y lo hemos leído. No quiero brincar muy enfrente porque quiero desarrollar un poco esta idea. Fíjense que Santiago en el Nuevo Testamento capítulo 2 versículo 21 dice esto. No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es la primera vez que me doy cuenta que cuando habla de que nuestra justificación por nuestras obras es algo conectado con el sacrificio de Isaac. Déjame ponerlo de esta manera. La fe verdadera obra. La fe que describe la Biblia siempre se demuestra con acciones. No puedes decir que tienes la fe que salva la fe que describe la Biblia si solamente lo crees aquí. porque tú puedes decir sí lo creo pero no es cierto si no lo demuestras en acciones. Lo que dice ahí Santiago la fe tiene que producir algo por eso es importante entender que la fe basada en la palabra de Dios siempre te lleva a actuar en el caso de Abraham él obedeció aunque fue duro la prueba. Imagínate él pensando que Dios había prometido que a través de su descendencia ya sabemos que no es Ismael que es producto de la carne es idea de los hombres pero Isaac es el hijo de promesa y producto del espíritu que levantó de entre los muertos porque Sara estaba estéril que levantó dentro de los muertos a Isaac ya estaban viejos ya estaban pasados esa edad en donde podían tener hijos entonces Isaac siempre representa a lo que ha sido resucitado y entre los muertos porque los cuerpos de ellos dos ya no pueden producir hijos es un milagro la vida de Isaac entonces él tal vez está pensando oiga si el señor promete bendecir mi descendencia y este hijo es el único como es que va a pedirme que yo lo sacrifique pues no sé pero nos dice algo también hebreos 11 versículos 17 y 19 dice esto fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba ok entonces no solamente Santiago está mirando hacia atrás a este evento también lo está mirando quien Santiago el autor de Hebreos Abraham quien había recibido la promesa de Dios de un hijo de un descendiente estuvo dispuesto aquí está la clave a sacrificar a su único hijo Isaac aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes Abraham luego a la conclusión de que si Isaac moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió la vuelta de su hijo de entre los muertos porque porque para él estaba muerto tres días ahí dice al tercer día del viaje cuántos días tuvo para pensar lo que iba a hacer en su mente él estaba muerto que figura o que es lo que representa esto la resurrección él tenía la confianza de que si cumpliera con lo que Dios le pidió en entregar a su hijo Isaac que aun matándolo el señor lo iba a alimentar dentro de los muertos imagínate esa fe pero esa es la fe cristiana porque sin la resurrección nuestra fe es vana somos mentirosos y mejor vamos a comer y beber porque mañana mañana vamos a morir no hay vida eterna si Cristo no ha resucitado no hay fe cristiana que tiene ningún valor si no es cierto que Cristo resucitó pero Cristo resucitó porque era quien dijo ser y él se sienta está sentado ahorita a la diez del padre ascendió al cielo como lo había dicho a sus discípulos es quien dice ser y para Dios no hay nada imposible por eso tenemos confianza que nuestros pecados nos son perdonados porque murió por nosotros pagando por nuestros pecados borrándolos una vez por todas y nosotros podemos confiar en que cuando nosotros confesamos en Cristo como salvador y señor de nuestras vidas así es en los ojos de Dios somos perdonados y ni el diablo mismo que te puede mentir te puede condenar en nada porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y todo está basado en la resurrección esto es una resurrección no me lo puedo imaginar pero si no me lo puedo imaginar porque hay veces que el señor ha pedido que yo entregue a mi hijo mi propio hijo los que somos padres entendemos especialmente si ya son teenagers ¿no? los puedes manejar mucho más fácil cuando son chiquillos pero ya que son grandes y pueden tomar sus propias decisiones híjole gracias señor por la confianza que tengo en ti que tú vas a manejar esa vida aunque yo ya no puedo porque no puedo estar con uno de 18 años todo el tiempo ya tiene que ir a trabajar ya tiene que ir a la universidad y yo sentado ahí en la casa ¿qué está haciendo? voy a confiar en el señor mejor porque no ya no voy a tener más cabello se me va a caer todo amén no sé tal vez me veo mejor amén entonces vamos a seguir la fe obra Abraham muestra eso no se queda sentado él no tiene una discusiones con el señor él no se detiene más de tres él va caminando y son tres días y eran diez largos ¿qué qué va a hacer ahí? al llegar o al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia versículo 5 dice Abraham dijo quédense aquí con el burro dijo Abraham a los siervos recuerden eran dos siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante ahí adoraremos fíjense que es la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia y sabes con qué está conectado sacrificio realmente quieres adorar a Dios entonces tienes que adorar ¿en qué sentido tienes que adorar? entregar todo al Señor no puedes decir porque es la primera vez que se menciona adoración no puedes empezar a entender lo que es adorar a Dios sin entender que es siempre rendirnos es siempre entregarnos al Señor todo de nuestra vida ¿verdad? y ahí lo dice y entonces ¿qué más van a hacer? y se me hace interesante que dice y adoraremos ¿ok? y volveremos enseguida ¿quién va a volver? los dos ¿pero quién no lo va a hacer ofrecer en sacrificio? no porque ya te leí lo que dice Hebreos él pensaba que Dios aún que lo matara lo iba a resucitar eso es fe de creer en un Dios en donde no hay nada posible no pues no sabes pastores que no te fijas que la renta que el refri estaba así ¿qué te pasa? ¿qué tan grande está tu Dios por Dios? ¿qué te puede llenar tu refri con comida? ¿qué pasa ahí hermano? pues alimentó sin comida aún si cuentas a los hijos y a las mujeres y a las esposas o quien sea que estaban acompañando a esos 5 mil hombres él dice que alimentó 20 mil personas con los peces y los panes el Señor todo lo puede ¿lo creen? créemelo lo van a necesitar creer en los días que estamos viviendo porque se van a poner todavía más pesadas esto del virus es nada es como Kinder de lo que viene gracias a Dios no vamos a estar aquí cuando cae lo más fuerte pero aquí vamos a estar por lo menos sufriendo persecución que ya está pasando en estos Estados Unidos de América donde la constitución nos da el derecho de alabar al Señor en como queremos y el derecho de predicar la palabra pero llega el día que tal vez un día van a tener que sacarme del cárcel porque yo voy a seguir predicando a Cristo y nadie me va a decir que no pueda amén ya estén listos del bello porque me va a tener que sacar un día me imagino porque ahí viene ahí viene para callarnos pero no va a ser posible ¿si me entienden? necesitamos una fe como la fe de Abraham una entrega total y absoluta ¿qué hizo? puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac ¿quién más cargó el madero? Cristo ¿te das cuenta cómo es una figura de Cristo toda esta historia? tuvo un poco de ayuda y una vez que estaba cayéndose por el peso y por lo que sufrió Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos el versículo 7 dice lo siguiente Isaac de repente porque Isaac no es un tontito dice oiga como que este papá este Abraham le dijo si hijo mío el versículo sigue diciendo tenemos aquí el fuego y la leña tú también tienes el cuchillo lo vi cuando lo guardaste pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? es una de esas veces cuando uno dice don't está haciendo calculaciones tenemos esto 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 pero lo más importante no tenemos el cordero es cuando el papá Abraham tiene que explicarle pero ¿sabes cómo lo explica? dice esto Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada hijo mío contestó Abraham ¿cuál es la respuesta cuando hay necesidad hermanos? porque tal vez no sea algo tan grande como esto pero ¿cuál es la respuesta que debemos tener que debe salir de nuestra boca cuando hay necesidad? no importa la necesidad es que la renta hay que es que el coche es que mi vieja gasta mucho o mi viejo no sabe contar es que el estado de cuentas del banco dice que estamos menos cero bueno corrigen todo eso para empezar seamos sabios responsables pero cuando hemos hecho todo lo posible hay que saber una cosa Dios lo verá ¿cuántas veces ha proveído para mi vida y yo ni sabiendo de dónde iba a venir de repente hay veces que se siente mi vida como que he pasado por una sequía de 40 años y de repente cae como lluvia del cielo bendiciones tanta bendición que tengo que compartirlo con los demás no es cierto hermanos la vida cristiana muchas veces dice que es como una línea que va así no es cierto hermanos es uno que va así hay bajos y hay altos pero siempre quedamos en fin cuando llegue llegue el día vamos a estar con él y nunca vamos a tener necesidad no va a haber enfermedad no va a haber guerras no va a haber nada lo que tenemos en este mundo porque estaremos con él en su reino pero mientras tenemos esa promesa igual lo entendió Abraham Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada y no solamente estaba hablando de Isaac estaba hablando que Dios proveerá un cordero para los pecados del mundo en un futuro a través de Isaac porque eso fue la promesa en cómo iba a bendecir a todas las nociones y aquí estamos nosotros mexicanos y otros de El Salvador y de Guatemala y yo aquí de Gringolandia mis papás son de la Ciudad de México y que estoy haciendo aquí en realidad el señor tiene planes que están haciendo ustedes aquí el señor tiene planes y si sabes que en su pasado el señor miró un día que él quería una iglesia aquí en Realto y tú fuiste nombrado como miembro para llevar que el evangelio adelante para predicar y hablar de ese descendiente que es el Mesías que es el salvador del mundo para que otros pudieran también ser salvos entonces Abraham tuvo una respuesta muy buena y es la respuesta que siempre debemos tener para nuestros hijos pero también para quien sea que nos acerca con necesidad escasez en este caso porque tenía todo menos la ofrenda Dios poderá un cordero para la ofrenda quemada hijo mío contestó Abraham así que ambos siguieron caminando juntos esa última parte del 8 dice así que ambos siguieron ya empezaron antes tres días antes caminando juntos ¿saben lo que dice lo que está diciendo literalmente? estaban de acuerdo Isaac cooperó con su padre Abraham igual nos muestra que Jesús también estaba colaborando cooperando y de acuerdo con el plan celestial de su padre celestial nadie lo llevó a la cruz no fue entregado no fue forzado no fue engañado aunque fue injusto quitarte la vida y decir ay mi hijo tú no tienes autoridad de nada más bien toda la autoridad que tienes viene de mi padre en el cielo si quisiera yo salir de esto pudiera llamar por una legión de ángeles para rescatarme en este momento pero si lo hubiera hecho no hubiéramos tenido un salvador que muriera la cruz y estuviéramos literalmente fritos es bonito como opera el señor no Dios proveerá no solamente para Abraham y Isaac pero también para todo el mundo en Cristo es lo que vamos a hacer en un momento cuando tomamos la santa cena la comunión como tal vez lo conozcan recordar lo que nunca se debe olvidar lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz mientras caminaban juntos en acuerdo el uno con el otro en armonía después dice nueve cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña fíjate Isaac permitió que su padre lo atara ya les dije los comentarios dicen que posiblemente ya tenía 30 o 40 años muy fácil le pudiera ver Isaac manejado a su padre Abraham que ya tenía más de 100 años oye no le digan a Sammy pero cuando jugamos de vez en cuando lucha ya me doy cuenta que está mucho más fuerte que yo pero no le digan porque todavía tengo mis trucos son trucos de viejo verdad ahí tenemos algo todavía pero ese niño igual mi hijo que el hijo de Abraham lo pudo haber dicho no a mí no me vas a atar pero cooperó y fue a la cruz igual lo dijo Jesús en Juan 10 17 por eso el padre me ama porque doy mi vida para volver a tomarla entonces Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio en ese momento el ángel del señor lo llamó desde el cielo Abraham Abraham si respondió Abraham aquí estoy no pongas tu mano sobre el muchacho dijo el ángel no le hagas ni un daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios no me has negado ni siquiera a tu hijo tu único hijo que sabemos que lo ama fíjense aquí hay algo importante vale la pena mencionarlo dice sé que de verdad temes a Dios el temor a Dios es una característica muy importante para el cristiano es lo que tenía José cuando estaba con la mujer de Potipar recuerda que ella quería cosas con él y él que hace corre porque corre para salir de la tentación y por qué porque tenía temor de Dios no era la decisión que hizo en ese momento de repente ahí está encima ella o queriendo estar con él es una decisión que él tomó mucho antes si se encontraba en esa posición que iba a correr y distanciarse de la tentación y del pecado y es exactamente temor de Dios y cuando tienes temor de Dios no lo quieres desobedecer ¿saben por qué? porque no quieres ofender a tu Dios muchas veces no, no, no llega el momento donde pensamos el único que estoy lastimando soy yo no es cierto estás destruyendo en el caso de José y Potifar posiblemente toda una familia en adulterio es posible que estás ofendiendo a los hijos nunca cuando cometes pecado lo estás haciendo solo estás involucrando a muchos cuando tomas alcohol y te metes en tu carro y de repente te desmayas y te chocas encima de una familia inocente y los matas ¿quién fue cuál fue la consecuencia de tu pecado? muchos son afectados pero debemos pensarlo como lo pensó José y igual como lo pensó Abraham yo temo a Dios y no es de tenerle miedo es de tenerle reverencia y respeto bueno sabemos que teme a Dios como lo dice aquí y cómo es que sabe Dios que Abraham le teme por sus acciones que acciones dice ahí no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios y cuál es la respuesta cómo es que teme a Dios no me has negado ni siquiera a tu hijo cosas que me gustó cuando estuve estudiando esta sección nuestro temor a Dios debe hacer que no tenga miedo de desobedecerlo perdón nuestro temor a Dios debe hacer que nos tenga miedo de desobedecerlo es decir que no quiero desobedecerlo no lo porque lo amo quiero agradarlo no como un hijo con su padre cuando viene en la escuela con buenas calificaciones que es lo primero que debe hacer un hijo mira papá lo que he hecho y que debe decir el padre bien hecho hijo eso es la vida de eso se trata y si no llegan con buenas calificaciones también la responsabilidad del padre de ayudar a su hijo de darle un poco de tiempo estar con él estudiando si es necesario porque que estamos haciendo con nuestra familia estamos desarrollando que se mejoren siempre edificándolos levantándolos mostrándoles por ejemplo y enseñándoles por donde y como se hacen las cosas bien especialmente como cristianos Abraham es un buen padre porque le está enseñando a su hijo que es mejor temer a Dios que nada y sus acciones demuestran su fe y el temor que tenía para Dios entonces el ángel regresa en el 15 ah bueno estamos vamos a leer entonces Abraham le notó los ojos donde estoy 13 13 mejor 13 entonces Abraham le notó los ojos y yo un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matoral así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo después Abraham dice llamó a aquel lugar Yahweh Jire en inglés es Jehovah Jireh que significa el Señor proveerá recuerda que dijo antes que el Señor iba a proveer cuando Isaac le preguntó dónde está el sacrificio dónde está el cordero entonces dice hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proveer en el monte del Señor será provisto quiero dedicar un poco más tiempo a esta sección nada más y terminamos quiero que sepan algo y a mí me ha sorprendido la traducción original y lo estudié y no nada más lo estudié es algo que leí en un comentario más bien las Biblias que tienen citas dice que la traducción literal de Dios proveerá es el Señor verá es decir el Señor verá que se cumple el Señor verá tu situación el Señor ve lo que está pasando con tus necesidades y lo ve y no nada más lo ve pero también provee te das cuenta en español es más en inglés no tiene nada que ver provisto visto proveer al raíz es el ver Dios ve y al ver ¿qué hace? cumple suple provee amén él ve él ve cada necesidad que tienes primero primero vio la necesidad de un salvador en su hijo Jesucristo entonces a través de él tenemos esa necesidad que es lo más grande que puede tener un humano si Dios según romanos 5 aún cuando éramos enemigos aún cuando todavía éramos pecadores envió a su hijo y murió por nosotros en esa condición en la cual estábamos indignos de cualquier cosa de él cuánto más hará por nosotros ya que somos justificados en Cristo si se dan cuenta si nosotros reconocemos y ponemos al Señor primero que pongamos primero el reino de Dios que dice Jesús en Mateo 6 que hará todo lo demás será por añadida cuál es la clave poner al Señor primero en todo y Dios se preocupará por lo demás y yo de lo que he entendido estos 50 años que han dado con él nunca me ha fallado aunque yo lo he fallado muchas veces que ya no los puedo contar pero él es bien aquí andamos aquí seguimos hermanos no sé qué trancazos han tenido que tomar o qué pruebas han tenido que pasar pero aquí están ¿por qué? porque Dios proveerá o como debe decir el Señor verá mira yo recuerdo que muchas veces con mi abuelita allá en México que tuve la oportunidad de vivir con ella un año mi papá fue a Vietnam la familia no pudo ir a una guerra entonces mi mamá nos llevó a México a estar con la abuela con su mamá yo recuerdo que ella siempre cuando ella le pedía algo decía voy a ver no puedo tener una coca voy a ver vamos a ver en ese sentido es lo que dice la palabra originalmente en hebreo el Señor verá y fíjense que él ve y él cumple y él suple siempre es así entonces el ángel según el 15 luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham del cielo el Señor dice ya que me has obedecido te das cuenta lo que vio el Señor vio a Abraham obedecer y no me has negado ni siquiera tu hijo tu único hijo juro por mi nombre ciertamente te bendiciré multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia ¿quién es? Cristo todas las naciones de la tierra serán bendecidas todo eso porque me has obedecido y porque obedeció porque tenía confianza en Dios y porque temía a Dios todo esto y luego volviendo al lugar donde estaban los siervos se cumple lo que le había dicho a los siervos volveremos y dice aquí viajaron de regreso a ver se va donde Abraham siguió habitando nada más quiero leer una cita del Nuevo Testamento se encuentra en Gálatas 3 16 Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo y noten que la escritura no dice a sus hijos como en plural como si significara muchos descendientes más bien dice a su hijo y eso sin duda se refiere a Cristo lo que hizo el Señor en proveer un cordero ese día en ese lugar del monte de Moraya aún no sé si saben el monte de Moraya hoy es donde está construido Jerusalén el mismo lugar donde muere Jesús todo eso no es coincidencia Dios maneja el futuro Dios maneja la historia quiere que maneje tu futuro quiere que maneje tu destino pon tu fe y confianza en él obedécelo y verás que Dios proveerá amén vamos a inclinar nuestros rostros eso es mi sermón que Dios lo bendiga Señor gracias hemos visto mucho hoy pero lo que es cierto es que siempre vale la pena confiar en ti ayúdanos a hacer eso y ahí veremos cómo vas a suplir cómo vas a proveer todo lo que necesitamos según tu gloria según lo que tienes ya en tu reino podemos experimentar y conocer aquí hoy porque ya estamos en tu reino ya somos ciudadanos del cielo entonces Señor pedimos que nuestras vidas reflejen esa verdad gracias Señor ahorita vamos a tomar la santa cena pedimos Señor que nos bendiga en este momento mirando hacia atrás a lo que ya Jesús ha hecho por nosotros en su sacrificio te pedimos esto en Cristo Jesús Amén